Pero que pasa chaval, mirad que hermosura tenemos aquí Hostia tío Ay dios mío, ay dios mío, que barbaridad Que barbaridad tío, es que es increíble Dios mío, quito el tazo Bueno, mirad el disco Pedazo de castaña señores Qué increíble, bueno ¿Qué vamos a hacer? Llanta del Pro, nueva, ¿vale? Cubierta, cámara Y disco, ¿vale? Vamos a ir a ver, a ver si se la dejamos Antes de cerrar la tienda Y se la dejamos averiguar al muchacho, madre mía que hostia, dios mío Vamos a por ahí Bueno, aquí tenemos el eje por un lado El disco Madre mía chaval Que estaba haciendo Escaipa Tío tío, es que increíble Madre mía, que torta Es el primero que me traen así con las llantas fracturas de esta manera Increíble, pero cierto chaval Bueno, aquí tenemos la rueda entera completa ¿Vale? Cubierta, llanta y disco Pues vamos a montarlo en el bichillo Qué bien, qué bien Si es que me encanta Pues bueno señores, ya la tenemos aquí puesto Quitarse mi herdecilla Y aquí la tenemos con el disco nuevo y todo Su rueda nueva, su llanta Y ya está aquí Todo perfecto ¿Vale? Tocamos el freno Pan Y fuera Pues nada Otro más que si no pasa Pues nada, ya está preparado para saltar otra vez en el escaipa Ha 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 ha